La rola se llama Me Tengo Que Ir, muchos de ustedes ya la conocen y pues gracias por el apoyo y espero que apoyen también este proyecto con los amigos de CEDDIVISA. Esta noche ha llegado a su fin, lo que yo en su momento sentía por ti, tú fuiste la culpable de que hoy otros brazos me besen a mí. Preferiste el desmadre entre fiestas y alcohol, nunca te preocupaba lo que sentía yo, ¿te importó un cacahuate? Las noches que en vela te esperaba yo. La casa descuidada nunca estabas ahí, la gente me miraba sin poderme decir que tú me traicionabas y yo como un tonto estoy creyendo en ti. Pero hoy todo ha terminado, me tengo que ir, no creas que con tu cuerpo me vas a confundir, pues lamento decirte que hoy otros brazos me esperan a mí. Esta noche ha llegado, esta noche ha llegado, esta noche ha llegado a su fin. Se deseó buena suerte. Y que te vaya bien Y que tu hermoso cuerpo y tu cara también Se mantengan intactos Porque sin eso nadie te va a querer No tienes sentimientos, tienes pura maldad Usas a las personas, a tu comodidad Pero siento decirte Que con el tiempo todo se pagará No tienes sentimientos, tienes pura maldad Usas a las personas, a tu comodidad Pero siento decirte Que con el tiempo todo se pagará Esta noche ha llegado Esta noche ha llegado Esta noche ha llegado a su fin Esta noche ha llegado a su fin